El juez peruano César Inostroza, que huyó tras ser expulsado de la Corte Suprema y que iba a ser procesado por corrupción, fue detenido el viernes por la Policía de España y la Interpol. El magistrado está a disposición de la Audiencia Nacional, un tribunal español que se encarga de las extradiciones. Con esa orden de captura en la mano, con Interpol en Madrid, con el agente peruano que enviamos a Madrid, con nuestras oficinas de relaciones exteriores y con el apoyo del gobierno español en base a la conversación, inmediatamente se fue a la ubicación y hoy, en horas de la madrugada, hora peruana, ha sido capturado César Inostroza. Inostroza está acusado de ser cabecilla de una mafia de venta de sentencias y tráfico de influencias en el Poder Judicial, que salió a la luz por la difusión de audios de conversaciones telefónicas de jueces en julio. Tenemos que poner todo el esfuerzo de capturarlo y traerlo aquí para que sea procesado como corresponde, como corresponde en el Poder Judicial y que sea sentenciado con la mayor severidad por los delitos que ha cometido. El juez escapó hace 12 días con la complicidad de una inspectora de migraciones, cruzando al vecino Ecuador, desde donde viajó a España pasando por Ámsterdam.